Venezuela será sede por primera vez de los ejercicios militares internacionales mejor conocidos como Army Games. Los octavos ejercicios militares internacionales reunirán a equipos de 37 países, dijo el ministro de Defensa ruso. Una fase de los ejercicios militares internacionales que se llevarán a cabo en el territorio de 12 estados del 13 al 27 de agosto se realizará por primera vez en Venezuela, en América del Sur, dijo este martes el ministro de Defensa ruso, Sergei Soigo. Continúan los preparativos para la realización de los octavos ejercicios militares internacionales que se llevarán a cabo en el territorio de 12 estados del 13 al 27 de agosto. Reunirán a más de 270 equipos de 37 países, incluidos dos nuevos estados participantes, Níger y Ruanda. Por primera vez, una fase de los mismos se llevará a cabo en el continente americano, en Venezuela, dijo el ministro de Defensa ruso. En julio, el sitio de análisis estadounidense Washington Free Beacon escribió que Irán, Rusia y China participarían por primera vez en ejercicios militares en América Latina. El sitio agregó que la Venezuela del presidente socialista Nicolás Maduro está lista para albergar los ejercicios militares a mediados de agosto. Junto con otras 10 naciones, Rusia, China e Irán trasladarán efectivos militares al hemisferio occidental para los ejercicios. Según el Washington Free Beacon, los ejercicios militares son una de las señales más fuertes hasta la fecha de que la coalición anti-Washington de América Latina está fortaleciendo sus relaciones con Rusia, China e Irán. Maduro concluyó recientemente una gira diplomática por Oriente Medio durante la cual firmó un acuerdo estratégico de 20 años con Irán. El acuerdo estratégico Irán-Venezuela está destinado a reflejar acuerdos estratégicos similares que la República Islámica de Irán ha firmado con China y Rusia en los últimos años, según el informe del grupo de expertos de Estados Unidos. Rusia y sus aliados Irán y China están a punto de realizar una gran demostración de fuerza con los ejercicios militares en agosto en Venezuela, dijo Josef Umire, analista de seguridad nacional y director ejecutivo del grupo de expertos del Washington Free Beacon. Rusia y sus aliados Irán-Venezuela.